Música Jaka nyasoro winja dengo Habisu wanawiri kamoro Cheyamana machoka Winja tango wude ismael Wude susanu wudatienu Panu wudatienu nyamungu nyakone Chwadu pamela ye masungo gira Chwadu linda manyambita Anachyugi moro benzo wada Imiyo leti dengo porawiri Baba morini winja dengo Wunogura nasungo gira Baba sisto ema di alo Unpari more masungo Manu keu mungu nyakone So mi vende kora so go Nyamburi somo praimari Kendi hai somo secondari Tagoro sari somo secondari Ni udeli somo india Stokomi somo suide Nyategi jirio deka sungo Nyategi jirio deka sungo Nyategi espanu walimu Nyategi jirio deka sungo Mamariga Kendi moraga Kuchoku patroana ye masungo Manu uju kinduka kwoju Kanyasoro Kwenigimaru inja Oki umumbu ema di alo Oki umumbu nyakone ema di alo Wenditi waniga Mayo chokuma nyene Mwadi waro Chunyelele kuchoku madhele Chunyelele kuchoku madhele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!